A continuación vamos a explicar cuáles son las fuertes correlaciones que existen entre los tipos de interés, la inflación y los mercados financieros. Creo que esto será muy interesante con el fin de comprender qué es lo que ocurrirá a continuación en bolsa. Porque teniendo estos aspectos que son fundamentales y que son macroeconómicos lo suficientemente claros, creo que nos facilitará muchísimo la toma de decisiones, pero sobre todo la búsqueda de oportunidades cuando somos inversionistas y cuando somos traders. Creo que este video será muy interesante y de muchísimo aprendizaje, así que comenzamos. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y hace algunos días me topé con el siguiente gráfico, que es este que estamos observando en este momento, que nos muestra cuál es la relación existente entre los tipos de interés, la inflación y los mercados financieros. A continuación, lo que yo quiero mostrar no es tanto cuáles son las correlaciones que existen entre estas tres variables de la economía, sino cuál es la dirección lógica en la que cada una de estas variables se mueve según sean los movimientos de las otras variables. Es decir, en economía las cosas tienen una secuencia lógica. Si ocurre esto, las otras dos variables harán esto o harán aquello. Si nosotros aprendemos a reconocer cuáles son las consecuencias lógicas que existen detrás del movimiento de distintas variables económicas, creo que estaremos en la posición, primero, de comprender lo que está ocurriendo de manera racional. Y segundo, estaremos también en la fantástica posición de identificar mucho mejor cuáles son las oportunidades de inversión que son válidas para nosotros o que tienen sentido para nosotros. En este gráfico, lo que se puede observar de color verde es la evolución de la inflación. Y lo que se puede observar de color azul es la evolución, en este caso, de la renta variable representada por el índice Standard & Poor's 500. Y a continuación, lo que observamos es el movimiento del oro de color verde. Y aquí, de trasfondo, de todo esto, como trasfondo, tenemos a los movimientos en los tipos de interés. A simple vista, no se observan fuertes correlaciones o es difícil entender qué implicaciones tiene un movimiento en una variable sobre las otras variables, pero ese es el objetivo principal de este tutorial. Y para que esto se comprenda un poco mejor, vamos a utilizar el tablero. Vamos a suponer que este gráfico nos representa la evolución de la economía, el crecimiento económico. Recordemos que la economía tiene periodos de expansión, es decir, periodos de crecimiento económico, pero también periodos de recesión o de contracción económica. Son ciclos sucesivos, por lo que después de una recesión, le sigue un periodo nuevamente de expansión y otra vez un periodo de recesión. La economía se mueve a través de ciclos, no se mueve de manera lineal, sino que siempre las recesiones son seguidas de periodos de expansión. Ahora, una cuestión que creo que es interesante que todos nosotros comprendamos, es que los mercados financieros, en términos generales, se mueven por delante de la economía. Y esto ocurre por los siguientes factores. Este es el crecimiento económico. Y ahora lo que vamos a dibujar es el potencial comportamiento de la inflación. A medida que crece la economía, crece el consumo, crecen los viajes, la demanda agregada y crece la inversión. Por lo tanto, esto genera, querámoslo o no, genera presiones inflacionarias. La inflación se mueve paralela a los movimientos de la economía. La economía comienza a caer y, por lo tanto, la inflación también comienza a caer. Cuando la economía se comienza a mover hacia arriba, otra vez la inflación se comienza a mover hacia arriba, etc. Es básicamente, existe básicamente una correlación muy positiva entre el crecimiento económico y la inflación. Esto, en primera instancia, lo que nos muestra o a lo que nos induce a pensar es cuando la economía se acelera de manera exagerada, también ocurre una aceleración de la inflación. Por lo tanto, la economía tiene que crecer a su nivel potencial, no de manera exagerada, sino a su nivel potencial. Porque si crece de manera exagerada, allí es donde ocurren las burbujas especulativas. Ahora, existe algo que todos debemos tener siempre en cuenta en nuestros análisis y es que cuando ocurren movimientos al alza en la inflación, inmediatamente las autoridades monetarias, en este caso vamos a hablar de la Reserva Federal de los Estados Unidos, las autoridades monetarias lo que comienzan a hacer es, lo que comienzan a realizar es movimientos hacia arriba en los tipos de interés que están representados por este dibujo de color azul que yo estoy realizando. Estos son los tipos de interés. ¿Qué son los tipos de interés? Los tipos de interés, las tasas de interés, es el precio del dinero. La economía se mueve por el crédito y, lógicamente, a medida que el precio del dinero, es decir, el precio del crédito, que son los tipos de interés, a medida que los tipos de interés se mueven hacia arriba, la gente demanda menos crédito y, por lo tanto, consume menos e invierte menos y también se arriesga menos. Estimados, antes de continuar con este fantástico video, si tú quieres comprender un poco mejor cuáles son los distintos detalles de la economía que tenemos que comprender como inversionistas o como traders, mi sugerencia es que realices nuestro seminario que es fantástico llamado La economía explicada en 15 lecciones. Yo soy economista de profesión. A mí me encanta este tema, pero, sobre todo, me encanta cómo podemos aplicar el conocimiento económico a la toma de decisiones de inversión. En estos enfoques de seminario y, si esto tiene sentido para ti, aquí te dejo los detalles. Revisa el contenido y, si Dios quiere, nos vemos en los entrenamientos. Toda esta combinación de factores hace un menor consumo y una menor inversión agregada en la economía, en algún momento lo que provoca es una caída de la inflación. Pero la inflación cae porque la economía cae. Si yo aumento los tipos de interés, la inflación cae, pero la inflación cae es porque la economía cae. Cuando la inflación comienza a caer producto de una caída en el crecimiento económico, en ese momento las autoridades monetarias deciden volver a reducir los tipos de interés y los reducen hasta un tipo en el cual ellos entiendan que un menor costo del crédito puede promover otra vez un mayor crecimiento económico. Y otra vez, esto es como jugar al gato y al ratón. Cuando vuelve a subir la economía, sube la inflación y otra vez las autoridades monetarias vuelven a mover al alza los tipos de interés. Pero todo esto tiene consecuencias sobre los mercados financieros, que es lo que a nosotros realmente nos interesa como inversionistas o como traders. Cuando los tipos de interés comienzan a subir, en ese momento los mercados financieros comienzan a caer. Y cuando los tipos de interés comienzan a caer, en ese momento los mercados financieros comienzan a subir. Y otra vez, cuando los tipos de interés comienzan a subir, los mercados financieros comienzan a caer. Aquí hay varias reflexiones o varias conclusiones que a mí se me hacen muy interesantes. La primera de ellas es que los efectos de la política monetaria se sienten primero, para mal o para bien, en los mercados financieros. ¿Por qué? Porque hacia la bolsa es hacia donde llega primero el dinero. Si la economía está en recesión, entonces, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, si la economía está en recesión, como lo muestra la línea verde, entonces, los bancos, según sus cálculos y pronósticos y mediciones, y según su propia propensión al riesgo, ellos dirán, la economía está en recesión, es muy arriesgado prestar dinero porque hay elevado desempleo, o muchas compañías se están quebrando, o pueden llegar a quebrar, etc. Pero, en ese momento, cuando la economía comienza a caer, los mercados, preciso en ese momento, los mercados están hundidos. Entonces, allí, los bancos lo que dicen es, mira, es riesgoso prestar dinero. La Reserva Federal o el Banco Central nos está prestando dinero a tipos de interés cada vez más bajos. ¿Por qué no utilizamos este dinero? No en prestar dinero a la economía, sino en invertir en activos financieros, utilizando para ello su departamento de tesorería, aumentan sus activos financieros, en términos de renta variable o de renta fija, porque los precios están hundidos, es una oportunidad, mientras la economía se recupera, y los agentes sujetos de crédito vuelven a tener la confianza de los bancos o del sistema financiero. Entonces, allí, los mercados vuelven a subir a medida que los tipos de interés comienzan a caer, pero lo hacen porque el dinero fluye primero a los mercados y solamente hacia el final del ciclo fluye de manera acelerada hacia la economía real. Pero aquí hay una cuestión bien importante. ¿Por qué los mercados suben en términos prácticos si los tipos de interés caen? Porque los mercados son apalancados, es decir, los agentes económicos, principalmente aquellos con inteligencia financiera o las instituciones financieras o las grandes fortunas, utilizan el apalancamiento para tomar posiciones en bolsa. Apalancamiento lo que significa es tomar dinero prestado. Pero claro, si los precios están hundidos y los tipos de interés son bajos, esas variables me hacen ver que una operación apalancada tiene una alta posibilidad de tener éxito. Entonces los mercados se apalancan a medida que los tipos de interés caen aprovechando unos precios de las acciones que en ese momento continúan bajos. Pero cuando los tipos de interés vuelven a subir, en ese momento el mercado está apalancado. Pero además los precios están en máximos históricos. ¿Qué quiere decir esto? ¿O cuál es la conclusión más lógica? Que cuando los tipos de interés comienzan a subir, es probable que esto induzca a un desapalancamiento del mercado. ¿Por qué ocurre esto? Primero, porque no existen incentivos suficientes para seguir comprando porque los precios están muy altos. Segundo, el solo hecho de que los precios están altos les invita a tomar beneficios. Y tercero, a medida que suben los tipos de interés, la relación de riesgo y beneficio ya no les compensa. Si los mercados ya están en máximos históricos, el movimiento hacia arriba potencial es más limitado y lo más probable a continuación es un retroceso a medida precisamente que los tipos de interés suben. Un aumento en los tipos de interés induce al desapalancamiento del mercado. Y en la práctica esto lo que significa son ventas masivas en los mercados financieros. Amigos, antes de continuar, recuerden que todas las imágenes o prácticamente todas las imágenes que utilizamos en nuestros videos de Invertir Aprendiendo las tomamos de nuestra cuenta de Instagram arroba Invertir Aprendiendo. Desde mi punto de vista, es la mejor cuenta de Instagram que en el mundo de habla hispana te podrás encontrar sobre temas de trading o de inversiones. Y es la mejor, no es la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, ni la décima. Es la mejor, sencillamente por la gran cantidad de valor, de calidad y de conocimiento que allí aportamos. Aquí debajo te dejo un link a nuestro Instagram. Síguenos allí porque vienen cosas bien interesantes. Pero habiendo dicho esto, vamos a volver a este gráfico original que fue el que les mostré al principio. Sobre todo, observen esto. Observen cómo en este momento, primero, el Standard & Poor's 500 está en máximos históricos. Estos son datos desde el año 1992. Este fue el pico justo antes de la crisis provocada por el COVID. Estamos mucho más arriba de los máximos vistos en ese momento. Estamos en máximos históricos de todos los tiempos. Y al mismo tiempo, esta subida en bolsa ha sido propiciada por esta caída en los tipos de interés hasta niveles de casi cero. No solamente en los Estados Unidos, sino a escala global. Los tipos de interés se redujeron para incentivar la demanda agregada y de esta manera evitar el colapso de la economía. Pero observen lo siguiente. La renta variable se ha beneficiado de esta caída. Esta caída en los tipos de interés. Pero ahora observen la línea de color verde que es la inflación. La inflación está aquí. Y entonces la pregunta mía es, después de haberles explicado esto, ¿ustedes qué creen que ocurrirá a continuación con los tipos de interés que son estos, como esto que está sombreado aquí, que está en mínimos históricos? La inflación está aquí, en máximos. Y estos son máximos, no vistos desde el año 1990. Está aquí en máximos. Los tipos de interés están en mínimos. Y la bolsa también está en máximos. ¿Cuál es el próximo movimiento desde el punto de vista macroeconómico? Es bastante lógico, o por lo menos esta es la principal conclusión a la cual yo podría llegar, que el principal movimiento que todos deberíamos esperar es un movimiento gradualmente alcista en los tipos de interés. Pero este movimiento alcista en los tipos de interés que será gradual, no será de golpe. Este movimiento alcista en los tipos de interés irá acompañado de algo que se conoce como el tapering. Tapering en el argot de los policy makers o de los hacedores de la política monetaria. El tapering lo que implica es que lo que ha estado haciendo la Reserva Federal es imprimir dinero para comprar activos en los mercados financieros. Bonos de deuda pública, bonos de deuda privada y renta variable. Esto lo han hecho con el fin de poner una red de seguridad justo cuando la bolsa caía entre marzo y abril del año 2020 y de esta manera incentivar la demanda de activos que es lo que todos hemos visto durante los últimos meses y esto a su vez generaría un efecto riqueza que provocaría o incentivaría un aumento del consumo y de esta manera se intentó evitar que se logró evitar el colapso de la economía global. Pues bien, lo que ahora mismo podría ocurrir que es lo que yo creo es que la inflación está en máximos en los Estados Unidos, los tipos de interés están en mínimos, los tipos de interés por lo tanto comenzarán a subir y a su vez se comenzará a realizar el tapering que significa dejar de realizar las compras en los mercados que hasta el momento ha estado realizando la Fed que con todo su músculo financiero con toda la impresión de dinero que todos hemos visto durante el último año y medio se ha impreso el 40% de todos los dólares que en este momento circulan en la economía casi la mitad de todos los dólares del mundo se han impreso durante el último año y medio por lo cual cuando la máquina de imprimir dólares comience a desacelerar y la Fed comience a dejar de comprar activos en bolsa probablemente creo yo que podríamos ver una corrección muy potente en los mercados financieros pero este aumento en los precios de los productos especialmente de las materias primas en general nos lleva a cuatro oportunidades de inversión que a continuación quiero analizar con todos ustedes y me voy a concentrar en el sector de la cerveza no es porque yo sea un alcohólico sino porque en el sector de la cerveza están ocurriendo cosas muy interesantes especialmente con las compañías más potentes del sector a escala global y es lo que quiero analizar con ustedes desde el punto de vista gráfico pero antes de iniciar la cerveza ha sido afectada principalmente por una reducción en la demanda provocada por el cierre masivo de locales como discotecas o como bares y todo tipo de sitios donde se expenden estas bebidas eso ha reducido el consumo a pesar de que su consumo en los hogares se ha disparado y otra cuestión para el sector de la cerveza pero en general para el sector de los alimentos es que la inflación de materias primas ha reducido sus márgenes y por lo tanto ellos han generado alertas acerca de una potencial reducción de sus beneficios en el futuro inmediato y entonces esta combinación de factores ha provocado lo siguiente la primera compañía que quiero mostrar es la AB InBev una de las principales compañías cerveceras del mundo que ahora mismo cotiza cerca de los 49 euros por acción y nos ofrece una caída desde máximos un poco superior al 25% la otra compañía que quiero que todos veamos es Anheuser-Busch una gran caída en los precios Anheuser-Busch ahora mismo tiene un rendimiento por dividendo bastante interesante y esta caída en los precios también se me hace bastante interesante de hecho es una de las que más me gusta la siguiente es la también europea Heineken también es una caída interesante desde máximos pero creo que esto le falta recorrido me sigue gustando Anheuser-Busch y la última es Boston Beer Company que se alcanzó a situar en niveles de sobreventa pero en el caso de Boston Beer Company esto tiene un detalle escondido esto tiene un pelín de veneno y lo que yo les quiero sugerir a todos ustedes es que investiguen cuál es el veneno que tiene Boston Beer Company que lo investiguen y me dejen ver sus análisis en los comentarios amigos antes de continuar recuerda que si quieres aprender a invertir pero si quieres aprender a invertir en serio la mejor sugerencia que te puedo realizar es que realices dos seminarios que desde mi punto de vista son muy potentes el primero de ellos es el seminario cómo invertir en bolsa para no expertos como su nombre lo indica es para no expertos o para personas que ya han comenzado pero que no han logrado los resultados con sus inversiones incluye en su contenido análisis técnico análisis gráfico control emocional control de los riesgos incluye también todos aquellos aspectos que son clave en la toma de decisiones si tú apenas estás comenzando en las inversiones estoy completamente seguro que este es tu entrenamiento y el objetivo es que aumentemos la calidad de nuestras decisiones porque esto se reflejará en la calidad de nuestros resultados el segundo entrenamiento es el entrenamiento avanzado de inversión en valor la inversión en valor no es otra cosa que aprender a identificar la calidad y a continuación utilizar herramientas analíticas para aprender a comprar la calidad cuando cotiza a bajos precios este entrenamiento creo que es uno de los mejores que yo he realizado para ambos encontrarás el link aquí debajo con todos los detalles su contenido y los objetivos que se persiguen revísalos y si tienen sentido para ti los tomas y nos vemos en los entrenamientos muy bien esto era todo lo que quería compartir con ustedes espero que este análisis haya sido de valor si es así déjanos un gran pulgar arriba comparte nuestro contenido en las redes sociales y por favor considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho recuerda solicitar los 15 videos de nuestro curso gratis de bolsa estará disponible solo por tiempo limitado es gratuito y aquí debajo te dejo un link lo solicitas y lo enviaremos a tu correo electrónico me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video hasta pronto en un próximo video